Música Porque Dios está haciendo una obra nueva sobre la tierra y está hablando en formas muy distintas a lo que Él hizo en décadas pasadas porque en la gran magnitud de tinieblas en las que se encuentra la tierra Dios necesita hijos de luz que puedan hacer la diferencia y desgraciadamente no todos los que se llaman cristianos han llegado a ser hijos de luz y creo que apenas Dios está empezando a despertar esa idea dentro de nosotros pero el entrenar hijos de luz es algo que Dios está haciendo en una forma mucho más intensa Cuando Dios empieza a hablar, Él nos llama hijos de la luz o hijos de Dios y es muy importante cuando el Padre, obviamente en la figura de Jesucristo nos habla y al leer hablarnos nos da una identidad y hoy por hoy nos llamamos cristianos si alguien te pregunta qué religión tienes o qué crees, tú vas a decir soy cristiano pero este título o esta asignatura nos la dio Grecia, no nos la dio Jesús fueron los griegos los que burlándose de hecho de Pablo y de Silas les llamaron cristianos por primera vez pero Jesús siempre se enfocó en llamarnos hijos de Dios entonces entre más oímos que somos hijos de Dios más nuestra identidad se va a ir formando como hijos entre más oímos que somos cristianos, más nuestra identidad se va a formar como cristiano y desgraciadamente en esta identidad de cristiano se infiltró muchísimo el espíritu de Grecia entonces Dios nos llama hijos de Dios nos llama hijos del día, hijos de la luz y dice Pablo en la primera epístola de Salonicenses que nosotros no somos de las tinieblas, que somos de la luz y que somos del día ahora hemos dicho muchas veces que el reino de Dios es exclusivo y no inclusivo y con esto quiero decir que para entrar en el reino de Dios se necesitan ciertos requisitos y no es solamente una puerta amplia y abierta para que todo aquel que diga Jesús, Jesús ya puede entrar Jesús dijo que los valientes, los violentos son los que arrebatan el reino y que nada inmundo y nada que está en las tinieblas puede entrar en el reino de Dios entonces vamos a abrir la escritura en Lucas capítulo 11 y se acuerdan que hemos estado hablando acerca de esa palabra que habló Enoch que dice poned toda vuestra atención en el cielo, hijos del cielo que es paralelo a lo que dijo Pablo si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira en las cosas de arriba pero a veces lo necesitamos oír en otras palabras para que nos impacte más y hemos también estado estudiando que donde está nuestro enfoque ahí está nuestra conciencia y nuestro nivel de luz entonces si mi enfoque está en el cielo, mi conciencia, aquello que me hace presente está en el cielo entonces entre más me enfoco en estar presente en el cielo más va a ser mi nivel de luz ahora tu mente natural no puede entrar en esas dimensiones pero tu espíritu está perfectamente capacitado para hacerlo entonces todos los días tenemos que entrar en esa presencia y mantenernos en esa presencia una vez que entraste en esa presencia la puedes jalar contigo el resto del día entonces dice Lucas capítulo 11 dice nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz entonces aquí está Jesús diciendo que es importante que al habernos hecho la luz del mundo nosotros manifestemos la luz para que los que entran vean la luz todos los que se acercan a Jesucristo deben ver nuestra luz entonces cómo se manifiesta esa luz cómo es esa luz entonces dice la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas mira pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas entonces aquí estamos viendo algo muy interesante y es que hay una cierta luz que puede ser tinieblas entonces dice que si nuestro ojo es bueno también nuestro cuerpo está lleno de luz pero que si es malo está lleno de tinieblas así que si todo tu cuerpo está lleno de luz imagínate todo tu cuerpo lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor ahora aquí es muy interesante que dice que nuestro ojo es el que determina nuestro nivel de luz que es lo que acabo de decir hace un momento si mi atención está en el cielo voy a estar lleno de luz el ojo tiene que ver con nuestra percepción y Emerson habla muchísimo acerca de nuestra percepción y cómo esta forma nuestra realidad entonces dice que si nuestro ojo lo voy a cambiar por la palabra percepción si nuestra percepción, si nuestra forma de ver es buena entonces voy a tener luz pero si la forma en que yo percibo las cosas es estar buscando siempre lo que está mal si estoy buscando en esa percepción negativa todo lo que me da temor entonces me estoy abriendo para que mi cuerpo esté lleno de tinieblas y eso es una posición sumamente peligrosa porque un cuerpo lleno de tinieblas va a atraer las tinieblas y todo lo que pertenece a las obras de las tinieblas entonces la forma en que vemos determina nuestro nivel de luz entonces dice que si todo nuestro cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas y esto me llama a mí mucho la atención dice entonces todo tu ser todo tu cuerpo será luminoso y no hay posibilidad de que ninguna tiniebla pueda penetrar donde hay luz y no mochita entonces también me lleno de luz los cuidados bueno agamos Gracias.